¡Suscríbete! Y poder liberarlo hasta el nivel 13 Creo que incluso podéis jugar online Y creo que también, como os digo, es de un mes Ya os digo, es un código promocional Y bueno, tendréis hasta Mañana viernes Día 18, sí, mañana viernes 18, hasta más o menos Las 3 y pico de la tarde ¿De acuerdo? Entonces ya anunciaré un ganador ¿Requisitos para poder Optar a este código promocional y poder jugar Gratis durante este mes? Bueno, ya está el nivel 13, claro Más o menos para ir probándolo, también nos servirá Para ver si vuestro ordenador es compatible O demás, pues No hay que decir fuera esta dimisión ni nada de esto Simplemente quiero Como no es el regalo de un juego No hace falta que sea Por sorteo y por sorteo Todo el mundo, no, es algo simplemente así y tal Temporal Veamos, había pensado en que Simplemente el comentario Que me parezca más divertido O ingenioso O ambos a la vez Pues será el que se lleve el código Le enviaré a un privado y le diré Toma el código Ni más ni menos Es decir, el que El comentario que me guste más De lo que me haga es en la descripción El que me guste más Pues será el que se lleve el código Mañana a las 3 y media Pues ya habré visto todos los comentarios Elegiré uno Y se lo enviaré Nada más Simplemente es eso Si tuviese más códigos Pues ya lo sortearé Pero ya os digo Como es algo de prueba Tampoco hace falta Hacer el sorteo así Tan equitativo La verdad O al menos es lo que yo opino Vamos a ver Para que esto no quede tan soso Pues voy a crearme Un nuevo personaje Que será el que use Para mí mismo Para ir jugando De mientras Ya que A Ucanlos Lo uso para Ir haciendo esa especie De let's play Pero vía streaming E ir jugando Con los demás Y tal Mi personaje Va a ser Un médico brujo Va a ser un médico brujo Y se va a llamar Oetker ¿Por qué Oetker? Porque un médico Es un doctor Y doctor Oetker Hace las mejores pichas Del mercado Así que Es por eso Simplemente voy a crear Un brujo Que se llame Oetker Ahora voy a mirar A ver si me uno A alguien y tal O lo que sea Voy a hacer partida pública Y que sea una Que sea una quien quiera Básicamente O lo que sea Bueno Nada Corto aquí el vídeo Porque ya he dicho Las bases del concurso Cuando termina Y también Que es lo que tenéis que hacer Para que os dé el código Y nada Bueno Que tengáis suerte Y como siempre Gracias por estar ahí Recibid un fuerte abrazo Amigos míos Hasta luego